Bien, gracias amigos de Más Container por visitarnos. Hoy día esperamos casi 4.000, 5.000 personas. En realidad ha sido un evento que lo hemos empujado con mucho esfuerzo. Nosotros el año pasado no hicimos el evento. Aquí en Perú sufrimos un fenómeno de niño bastante fuerte que nos impidió realizar el evento. Y bueno, hemos vuelto con casi 100 marcas expositoras. Estamos muy contentos por el recibimiento de las empresas, de la gente. Y bueno, estamos muy ansiosos de que podamos hacer negocios a futuro. Tenemos casi... Las empresas líderes del Perú están participando. Gente de carga, problemas logísticos, gente de aduana, camiones, montacargas, empresas de ranking. Y nos viene orgullo que a pesar de que Perú este año ha sufrido también un tema muy complicado, coyunturalmente político. Sabes que después vacaron a nuestro presidente de la República. Aún así hemos tenido la fuerza de sacar adelante el evento y bastante contentos por el recibimiento de las empresas y los visitantes que tenemos hasta el momento, casi hoy 5 de la tarde. Buenísimo. Y la autoridad, ¿cómo los ha apoyado? Sí, siempre trabajamos de la mano con Autoridad Portuaria Nacional, con PROM Perú, con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Hoy estuvimos, bueno, vino la representación del ministro, del viceministro de Transportes, el presidente de la Autoridad Portuaria. Hemos tenido la visita del presidente de la Asociación de Exportadores del Perú, de la Cámara de Comercio de Lima. Trabajamos con ellos articulando de una u otra manera la convocatoria. Sabemos que somos un pequeño eslabón dentro de toda la cadena logística y dentro del rincón siempre apuntamos a que mejore la competitividad aquí en el país, la competitividad logística. Tenemos una brecha muy importante en lo que es infraestructura portuaria. Y trabajamos en eso. Viene acompañado el evento con conferencias. Tenemos una Convención Nacional de Transporte Terrestre de Cargo y Pasajeros, que es netamente para transportistas. Y un congreso que es netamente para los importadores y exportadores. Este año lo que es logística 4.0. Y como te repito, nos alegra de que a pesar de las dificultades que este año ha pasado en nuestro país, hemos hecho el evento y esperamos de que el próximo año tripliquemos los metros cuadrados, que hoy tenemos casi 8.000 metros cuadrados en este año. Y para terminar, la conectividad con Chile, la conectividad logística, ¿cómo la ves? ¿A través de la feria? Sabemos que hay varias empresas chilenas participando. Sí, hay como 4 o 5 empresas chilenas que están con nosotros. Eso nos llena de orgullo. Terminar Puerto Arica está nuevamente con nosotros. Es un cliente, muy buenos amigos que siempre nos apoyan en el evento. Y lo que nos van a presentar ellos aquí, en su conferencia, va a ser muy importante para que los importadores y exportadores puedan encontrar nuevas estrategias de conectividad, como tú mismo dices, con el hermano país de Chile, que si bien es cierto, trabajamos de la mano, nos llevan años luz en infraestructura portuaria. Nosotros venimos apoyando y luchando por un plan logístico nacional que nosotros no tenemos, que ustedes, Chile, Ecuador, Colombia, lo trabajan y articulan tanto el sector privado como el sector público. Y el Perú lo tiene, pero no tiene una visión y no se integran entre sí. Eso siempre, y hace muchos años que ya venimos haciendo la feria, lo venimos tocando. Avanzamos sin un rumbo fijo y si no articulamos entre todos los involucrados, tanto los importadores, exportadores, los ministerios, los gremios, que fueron un papel importante dentro de la cadena, no vamos a encontrar la solución y esa infraestructura portuaria que nosotros necesitamos con mucha urgencia. Mucha urgencia. Si tú visitas nuestros puertos, tanto en el Callao como en Paita, tanto APM como DPBOR, la congestión de los camiones es impresionante. O sea, el Callao, que es una zona estratégica aquí en el Perú, que queremos convertirlo en un puerto hub, aún no está preparado para recibir la cantidad de contenedores que recibimos actualmente. Es un problema que hace que los sobrecostos logísticos se incrementen en comparación a todos los países de la región. Desde acá, de Perú Cargo Week, siempre queremos apuntar eso, que entre todos los actores de la cadena trabajen en conjunto en busca de una competitividad que es la que buscamos, reducir costos en beneficio de todos los amigos importadores y exportadores para que mejoren su proceso tanto de importación y exportación. Gracias por ver el video.